Increíble. Joe Biden se equivoca. Amigos, vuelve y juega, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaba dando un discurso de campaña en la Florida hace poco, cuando de una forma inesperada e incorrecta mencionó a su hijo fallecido, del cual supuestamente recordó que había perdido la vida en Irak mientras estaba de servicio. Con este ya son por lo menos dos casos en que Biden hace falsas afirmaciones y se equivoca al mezclar los hechos. Para algunos es bastante preocupante que el comandante en jefe de la nación más poderosa del mundo haga ese tipo de equivocaciones, ya que podría ocasionar temor de gobernanza entre el pueblo estadounidense. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, estaba discutiendo sobre la inflación, Medicare y la seguridad social en el sur de Florida cuando, primero, confundió el conflicto de Irak con la actual agresión rusa sobre Ucrania y luego dijo que estaba pensando en él, conflicto anterior debido a su hijo, ya que fue en ese conflicto donde falleció. Pero amigos, para nadie es un secreto que Bob Biden falleció tras una batalla contra el cáncer cerebral en mayo de 2015, en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Bethesda, Maryland, a la edad de 46 años. Lo que se puede notar más bien, es el amor y terrible dolor que le alberga en su corazón, por el fallecimiento de su hijo, al cual, Dios lo tenga en su santa gloria. Otros comentarios salen a la luz, como el que tiene boca se equivoca. En fin, mis amigos, aclaremos de una vez por todas de que Bob Biden, regresó en septiembre después de un año de despliegue en Irak como abogado militar en una brigada. Amigos, unos minutos después de su inexacta declaración sobre Bob, Biden volvió a referirse a la muerte de su hijo mientras hablaba del precio de los medicamentos con receta. En esta ocasión, el presidente indicó correctamente la causa de la muerte de su hijo. Mi hijo, que murió de un glioblastoma en fase 4, el costo de esos medicamentos fue enorme, dijo Biden. Y llegando al final de esta noticia, cuéntame, ¿tú qué opinas de las equivocaciones de Biden? Muchas gracias por tu opinión y hasta una próxima emisión.